Fundada en 1917, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumple hoy 103 años de existencia. Es la primera universidad autónoma de América Latina, cuna del humanismo de Vasco de Quiroga, de los ideales independentistas de Miguel Hidalgo y José María Morelos, y refugio del pensamiento filosófico de María Zambrano. Nuestra máxima casa de estudios cuenta con una amplia oferta académica, un programa de bachillerato, 43 licenciaturas y 89 programas de posgrado, donde más de 50.000 estudiantes reciben su formación. Más del 97% de la matrícula de licenciatura es considerada de calidad, gracias a los continuos procesos de evaluación y consolidación que se les aplica. Además, la mayoría de nuestros programas de posgrado forman parte del padrón nacional de posgrados de calidad del CONACYT. A lo largo de más de un siglo, la universidad se ha caracterizado por ser una institución de vocación cultural. Por ello, el impulso a la difusión de la cultura y la extensión universitaria es parte de nuestra esencia. Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 se tomaron medidas para proteger la salud de la comunidad nicolaita. Vivimos momentos de cambios y nuestra institución está preparada para enfrentarlos. Consolidamos nuestra apuesta por la transformación digital. Nuestras clases en línea se llevan a cabo en diversas plataformas, permitiendo que alumnas y alumnos realicen sus estudios de manera ininterrumpida. El pasado 5 de octubre alcanzamos las mil titulaciones en línea. Así demostramos que es posible continuar con la vida académica. La capacidad de aportar soluciones en beneficio de la sociedad nos presenta como una institución con responsabilidad social. Muestra de ello son las iniciativas generadas para minimizar los efectos que tiene la pandemia. Se ha implementado la producción interna de gel antibacterial y caretas protectoras. Se desarrolló un modelo matemático predictivo para monitorear la evolución de la pandemia en México y un prototipo de respirador artificial, entre otros avances. Actualmente se trabaja en el desarrollo de una vacuna tipo mosaico contra el coronavirus. La Universidad Michoacán es una institución de vanguardia. Llegamos a estos 103 años con fortaleza, compromiso y aportando soluciones para enfrentar los retos que se presentan día a día. Seguiremos avanzando.